Hola amigos y amigas Espero hayan tenido un gran inicio de año Vamos a darle con el primer video de 2024 Que es la reseña de este veneciánico de Tungsteno Que está precioso Lamentablemente mi último video Aparentemente y acepto con total claridad Y humildad las críticas A muchos no les gustó Les pareció muy apresurado Entonces no para pedir perdón Sino para demostrar que sus comentarios Son muy importantes para mi y para el canal Pues espero que esta reseña Esté al nivel que ustedes merecen Entonces vamos a comenzar con la reseña del veneciánico Bueno primero aclarar una cosa El número de referencia lo tienen en la pantalla Y el modelo es parte de la familia Nereide Y Tungsteno como tal Hay que aclarar Porque será para confundir O para hacer una malinterpretación del nombre Que el Tungsteno solo está en el bisel En el bisel que pueden ver que es como un espejo Que tiene un color entre Metálico y negro Dependiendo de como la luz rebote en el Pero solamente está ahí En la caja y todo lo demás Es de acero inoxidable Eso es muy importante que lo tomen en cuenta Porque muchos relojes de Tungsteno Muchas veces varían entre bisel O caja o todo Entonces en este caso solamente el bisel Y tomen eso en cuenta Para dar todos los puntos al final Cuando estemos considerando Precio, materiales, etc Pero bueno realmente es un reloj Interesante Veamos con las dimensiones Primero 42 milímetros de diámetro Un reloj muy del tamaño De estos Nereide Usualmente están de 42 milímetros Tiene un alto de 49 milímetros O sea de poste a poste Y un grosor aproximadamente De 13 milímetros y medio En cuanto a la caja Como comentaba Es inoxidable Tenemos cepillado en la parte O cara lateral Y tenemos pulido En la parte anterior De los postes Vean como los postes Tienen este juego Este detalle más bien De separar la parte De una manera muy limpia De separar la parte De la cara anterior Como yo le diría Y de la parte inferior Que va digamos Seangulando Con la parte de la caja Que va uniéndose Con el brazalete Eso siempre me ha gustado Habla de buen manejo En cuanto a la atención A los detalles Crona grabada Con el logo de Vinicianico Protectores de corona Y realmente la estrella Está en el bisel Que voy a tocar Más adelante En cuanto a los cross-ups Pero Manténganlo en la atención Creo que la pieza Gira alrededor Del bisel Usualmente siempre Gira alrededor De la esfera Pero en este caso En el bisel Es la estrella Del show El brazalete Muy común En los nereides Este es mi tercer nereide Que reviso en el canal Ya nos hemos visto mucho Juego igual De determinaciones Cepillado Casi todo el eslabón Y la parte que une El eslabón Es la parte que es pulida El brazalete Se articula De esta manera Con este broche En mariposa Que sería básicamente Que siempre tienes que Colocar la parte Con el agujero Con el hueco Para el broche Por supuesto Y luego Obviamente La parte del broche Para que pueda cerrar Bien Bueno yendo Ahora si a la esfera Como tal Es una esfera Con un azul Marino Muy bonito Con un efecto De rayos de sol Me parece Muy bien el color Que lograron Tiene por supuesto Tiene por supuesto El triángulo Con el punto luminoso Haciendo juego Y tiene por supuesto Marcadores Sobrepuestos A la esfera Eso me encanta Ya saben que eso Habla mucho De atención al detalle Y por supuesto De la sensación De profundidad De la esfera Ventana Ventana de la fecha Color blanco Me hubiera gustado Más oscuro Pero digo No pasa nada Marcadores de los minutos Impresos sobre la cara Del reloj En color blanco Y manecillas Estilo espada La pasta luminosa Y el segundo Por supuesto Contrapeso Circular Y por supuesto Una pasta luminosa También A más o menos Que les gusta Una tercera parte De la parte digital De la manecilla Luego de veneciánico La cruz En la parte De las 12 horas Veneciánico Impreso Nereide Impreso Con movimiento Automático Tungsten 90 ATMs O 200 metros De resistencia Al agua Que es lo que tiene Este reloj Es un reloj Que claramente Puede ser de buceo Como podemos ver La corona Es Se puede Bueno Está enroscable Entonces Totalmente de buceo Aunque no tiene La certificación Eso si hay que Admitirlo Pero bueno Este Realmente lo pueden Meter a aguas O deportes acuáticos Mínimos Remonte manual Por supuesto Para el segundero Este tiene Un calibre SW201 Que es un calibre Que usan muchas marcas Por ejemplo Oris Antes de cambiar Al calibre 400 Y todavía usa Estos calibres SW200 Entonces Un calibre Bastante bueno Equiparable A un ETA En este reloj En particular Se comporta Como Como muchos SWs Que he tenido Menos 5 segundos Al día Un número Bastante bueno Que puede variar A veces me toca Menos 7 A veces me toca Menos 4 Pero está O más bien Se comporta De una manera Muy estable Y bastante Adecuado En la parte En la parte Posterior Tenemos Otra parte De la atención Al detalle Muy interesante De Veneciánico Que es su Etapa posterior Que viene grabada Muy bonito De Haciendo juego A lo que es El nombre de Nereide Que es este submarino Con mucha historia Italiana El grabado es excelente Es una obra de arte Para mí Y la etapa Como tal Atornillada Bueno Ahora si Vamos a hablar Del bisel Que es la estrella Del show Y vamos a ver Los close ups El tuxteno Para los que no Conozcan el material O los que no Vieron el video El primero que hice Pues es el material Interesante En la relojería No muchas marcas Lo usan No es nuevo Pero no muchas marcas Lo usan Creo que O lo que leí Es que Rado Es de los más Los que más lo han usado En cajas Sobre todo En construcción de cajas De relojes En los 60 Son creo que Los que yo me acuerdo Más antiguos No más antiguos Vaya Pero que tienen más tiempo Trabajando Con esto Y es un material Que destaca mucho Por la resistencia Es resistente A rayaduras Al maltrato Como tal De hecho este bisel Van a ver Que está limpio Y lo he usado bastante Entonces Pues ese es un buen dato Para gente Que le gusta Golpear las cosas Como a mi Aunque no lo hago A propósito El bisel Se mantiene inmaculado Que obviamente Pues no cuento Las marcas de mis dedos Que pues eso no cuenta Pero en cuanto a rayaduras Se ha mantenido Bastante bien Entonces básicamente Ese es el El beneficio De usar Tuxteno En los relojes Obviamente hace que El reloj se encarece Un poco más Y bueno Realmente eso es lo Bonito Tiene grabados En cuanto a líneas Para representar Las horas 15 30 45 Y como comentaba El triángulo azul Con el punto luminoso La luminosidad decente Ya explicada por Veneciánico Es un VGW9 Superluminova Es buena No es la mejor Del mercado En mi opinión Pero es buena Entonces Nada más que agregar En ese aspecto Es de color azul Como creo que van a ver Ahorita en la pantalla Y bueno Vamos a verlo Ahora en la muñeca Y decirles el precio Y mis interpretaciones Finales Si vale la pena O no Este reloj En cuanto al usuario Bueno Mi muñeca De 16.4 Centímetros Se ve Un poco grande 42 milímetros Es mi límite En relojería No se me ve enorme En mi opinión Pero se puede ver grande Pero es un reloj Que a pesar de 42 milímetros Es un reloj Que no es demasiado grueso Tiene un buen perfil En la muñeca Como espero estén apreciando En las tomas Cómodo Se ve bastante bien Brilla mucho En cuanto al bisel Para mi De lejos Se ve bastante bien Varias personas Me han comentado Que el reloj les gusta Sobre todo Primero Llama la atención La brillante Solar Que es tan reflejante El bisel Y luego el azul Captura mucho La atención El precio El precio Es de 733.90 euros Que básicamente Es muy parecido En cuanto ahorita A dólares Ahorita que hago el video En enero del 2024 Y es un reloj Interesante El precio Miren No hay muchos Al menos lo que yo busqué Muchas comparativas De precio En cuanto a relojes De Tuxeno En el mercado Actual Les digo Estos raros Que son un poco Más antiguos Son más o menos De este precio Tal vez un poco más caros Pero son relojes antiguos Hay muchas marcas En ese punto intermedio Veneciánico Entró bien Creo que no hay mucha Compendencia En ese aspecto Y vale la pena O no Bueno Primero quisiera hablar De los negativos Negativo Como siempre lo digo En estos relojes Nereides El brazalete No me encanta Nada La combinación Pulido Cepillado Prefiero puro cepillado Y la falta De microajustes Es importante A mi me queda bien Y también reconozco Que los eslabones Son pequeños No vaya Si quitas uno No es mucha la diferencia Pero cuando un brazalete Me ha pasado No te queda bien Y ocupas el microajuste Ahí es donde más te duele Entonces que este No tenga microajustes Para mi Es malo Hay que decirlo Creo que es la La limitación O el punto negativo Más grande Que le veo a la pieza Y por supuesto Que no todo sea de Tuxeno Creo que Todo en la caja Hubiera sido increíble Aunque no sé Si eso haya aumentado Aumentara mucho más El precio Porque más de mil dólares Yo no pagaría por esto Definitivamente Puntos positivos Creo que El Tuxeno Es algo novedoso Algo que no mucha gente hace Y que Peliciónico Lo logró hacer bien Creo que en cuanto a la estética El reloj cumple De más Y en general Creo que tiene Los materiales premium Que debería tener Un reloj de más de 500 dólares El cristal El brazalete La maquinaria La atención al detalle Todo eso lo tienen Pero ahora Yo pagaría Yo Rafa pagaría 700 dólares Por este reloj La verdad es que no El Tuxeno No me llama tanto la atención Me encanta que no se raye Pero no es algo Por lo que Pagaría más Por ejemplo El El Nerey de GMT Que revisé El azul cielo Está en 500 dólares 550 Tiene GMT Me parece algo más útil Yo pagaría más Ese precio Por un veneciánico Por ese tipo de pieza Y no tanto Por un Tuxeno Pero habrá gente Que le interese La novedad De la pieza El look Eso si no se puede comparar Para mí vale lo que cuesta Pero no pagaría Ese dinero Por este reloj Porque no me llama Tanto la atención El Tuxeno Son 750 dólares Que te puedes comprar Un reloj suizo Fácilmente De Tissot De Hamilton Entonces Yo no lo compraría Pero Reconozco el valor De la pieza Reconozco que es un reloj Muy bien hecho Y que habrá gente Que le parezca interesante Y definitivamente Es un reloj Muy bien construido Y que si tú Crees que el precio Es lo correcto No te vas a arrepentir Relojazo Pero bueno amigos Espero la reseña De estado al nivel Que ustedes merecen Déjenme en los comentarios Que opinan del reloj Si lo comprarían Si ya lo tienen Si tienen algún otro reloj De Tuxeno Y nos vemos en el siguiente video Un saludo